Está padre esta canción, no la habían oído, cuando termine la vuelven a poner, está padre Yo no puedo pedirte que me sigas amando, tampoco he de implorarte, amor, por compasión Dijiste que me amabas, y yo tan insensato, creí en tus juramentos, como se cree en Dios Me enseñaste a querer, para martirizarme Partiste en mil pedazos, mi amante corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Ande a perdonar raza, que está cantando más triste que de costumbre Yo sé que no es mi género, pero las mujeres tienen la culpa hombre Se encuentran un hombre bueno y se chiflan, porque serán tan chifladas, voladas No es regaño, es consejo Me enseñaste a querer, para martirizarme Partiste en mil pedazos, mi amante corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor No es regaño, no vuelvas a buscarme No es regaño, no vuelvas a buscarme No es regaño, no vuelvas a buscarme No es regaño, menos en mil pedazos ¡Gracias! Vámonos